La S63-17 cambió los sindicatos de sindicato a compañía. En razón de que aquí había un sindicato, sí que usaba moda. En ese momento existía lo que era choferes solamente. La compañía, cuando pasó a compañía, desinteresó a los choferes. A todos los choferes nos desinteresó y pasamos a formar parte de la compañía Transporte de Lidiero, que hoy en día es lo que está operando. En cuanto al tema de los cobradores, en ningún momento nosotros le hemos negado sus prestaciones laborales. Ustedes saben que esto es un transporte donde pertenecen 49 dueños, donde cada quien tiene sus diferentes unidades y es el responsable de cada empleado que tiene. Esos empleados que están reclamando hoy, esos cobradores, que el que lo necesita lo pone a trabajar, le da la facilidad de trabajo y cada dueño tiene que darle sus prestaciones laborales. En cuanto al tema de que nosotros lo queremos desplazar, no lo estamos desplazando. Es un asunto especial que está viviendo República Dominicana y el mundo, donde aquí han mermado todos los trabajos. La situación nos trae con el toque de que están trabajando menos de un 50% de la capacidad de las comunidades. Y por tal razón, hemos tenido que prescindir de los servicios de muchos empleados, porque no hay capacidad para cubrir todas esas necesidades y pagar las TCS. Por tal razón, nosotros hemos tenido que muchos dueños desistir y vincularlos y darle sus prestaciones laborales. Nosotros aquí a ninguno le hemos negado sus prestaciones laborales, que es lo que tiene cada empleado, cobrador y chofer, porque ya esto es una empresa que desinteresó a todo el mundo. En el caso de ellos, ¿por qué reclaman? Ellos están reclamando en una forma errática, que ellos entienden que pagando un turno de 600 pesos, ellos están acumulando un dinero. Y aquí no se están acumulando dinero. Todas las instalaciones que usted ve, un personal que tenemos aquí, de 78 empleados, una nómina de casi un millón de pesos, se paga por el servicio que usted le presta. Si usted va a McDonald's y compra a un mismán, usted paga por un servicio. El templo de ese turno, usted tiene que pagar por ese servicio, porque eso es lo que usted utiliza en los baños, las instalaciones. Tenemos tres separadas en el camino de Santiago, Villabaque, Montecrís y Dajabón. Todo eso tiene un costo operacional. Eso es igual que un costo, igual que la dieta que ellos mismos echan, que se come en diario. Se le paga una dieta a cada empleado, igualmente que el combustible. Y lo que usted hace es que se expulche una goma, un cuarto de aceite. Todo eso va a los costos operacionales de ese viaje que viaja hacia Bajabón. ¿Ellos han empleado de esos que dicen que tienen 20 y 15 años? No, no te puedo decir el tiempo, porque eso no puede determinar el dueño de sus empleados. En la TCS o en el contrato de trabajo laboral, te puede decir el tiempo que tiene. Eso cada quien tiene su estadística del tiempo que entró a trabajar en cada dueño. Porque aquí Transporte Linero lo que hace es organizar el turno, organizar el transporte, porque no es la única dueña. Ellos hablan también con respecto a lo que es algunos puntos que tiene con el asunto de los combustibles que les toca a ellos y no se lo están dando. No, es que el combustible es igual que usted va a la bomba a echar y está 150,50 hoy el combustible gasol. A usted no le dan un peso en la bomba y esa guagua es mía y yo pongo la regla de juego. Yo soy el dueño de mi negocio, de mi guagua, y yo también pongo la regla de juego al empleado. Y el empleado lo asume o no lo asume, no acepta o no acepta el trabajo. Ese combustible no lo evita nadie. Ahora, a ellos no se les cobra a las guaguas un peso más de lo que cuesta en el mercado el combustible. Eso es un tema de los dueños. El dueño echa su gasol donde entienda. Yo he hecho combustible mío, lo he hecho aquí o lo he hecho donde yo quiera. Es un problema mío. O sea, ahora no se justifica lo que ellos están reclamando. No, no, no. No hay ninguna justificación. No tienen ningún derecho. No tienen ninguna prueba. No tienen derecho. Por ejemplo, yo tengo aquí luta de transporte liniero. Yo tengo un certificado de propiedad. A los choferes se desinteresaron porque eran dueños de la empresa. Como sí, Chudu Salamoa, sindicato de choferes y dueños de guaguas. Y ellos eran los socios de la empresa. Monchi, ellos también se reclaman también que en la 30 de marzo hay una terminal. No hay ninguna terminal. El turno que se cobra aquí es el turno que se cobra por todos los servicios que ahorita. Ellos dicen que dan 800 pesos. Aquí los dueños son los que pagan sus turnos diariamente en esta oficina. Y un ticket, Monchi. Ese es el ticket que paga los 600 pesos de turno por el servicio de la parada. Nosotros pagamos aquí ahora mismo casi un millón de pesos de nómina. Y eso se cubre con eso. ¿Cuál es la posición de usted entonces? ¿La posición real? No, no. La posición de nosotros es que estamos trabajando limpiamente. Estamos abiertos a cualquier diálogo de discusión. A cualquier situación que entienda. De la parte legal, donde quieran que ir. Nosotros tenemos todos los documentos en claro. Nosotros no tenemos ningún problema. Ni le estamos quitando nada.